La antigua especie recién descubierta parece enterrar a sus muertos. Esto, según algunos, podría obligar a los expertos a replantearse el curso de la evolución. Imagina tropezar con objetos tan misteriosos y antiguos que desafían nuestra comprensión de la historia. En África, una tierra rica en historias jamás contadas, yacen artefactos que parecen casi imposibles. Desde el desconcertante King Bell a las grandes pirámides de Roy, estos enigmas susurran historias de un pasado olvidado. ¿Pero quién los creó y por qué? Mientras profundizamos en estos enigmas, embarquémonos en un viaje a través del tiempo, desenterrando secretos de una civilización perdida en las arenas de África. 1. African King Bell. Ecos de un antiguo oficio. ¿Has oído hablar alguna vez del African King Bell? No, no se trata del último éxito musical, sino de un artefacto tan desconcertante que bien podría ser obra de un antiguo maestro. Enclavado en algún lugar del corazón de África, este gran objeto enigmático plantea más preguntas que respuestas. ¿Quién fabricó esta colosal campana y qué secretos esconde? Los orígenes de King Bell están rodeados de misterio. Es como si surgiera de la nada sin un libro de historia o un blog de viajes que avale su historia. Algunos dicen que es antiguo, más antiguo que el cuento de la abuela más vieja. ¿Pero de cuántos años estamos hablando? ¿De un siglo? ¿De un milenio? La incertidumbre no hace sino aumentar su atractivo. Es como encontrar una memoria USB en una novela de la época victoriana, intrigante, pero anacrónico. Ahora, hablemos de su marca. No se trata de una campana normal para pedir sopa. Es grande, probablemente sobresaliendo por encima del ciudadano medio. La artesanía sugiere una civilización que sabía un par de cosas sobre metalurgia. Imagina la escena, un grupo de antiguos artesanos acurrucados alrededor de un fuego crepitante, volcando su habilidad y sudor en la forja de esta campana monumental. Es una escena sacada directamente de una epopeya histórica, sin la música dramática ni los efectos de cámara lenta. Pero lo realmente sorprendente es su finalidad. ¿Era un objeto ceremonial que sonaba en los oídos de la realeza? ¿O quizás una campana comunitaria? Convocar a la aldea para anuncios importantes como Hey todo el mundo, es hora de cosechar los ñames. Las posibilidades son infinitas, y cada teoría es tan plausible como la siguiente. Es el tipo de artefacto que haría que Indiana Jones se rascara el sombrero confundido. Hablando de teorías, algunos proponen que la campana del rey no es solo producto de una hábil artesanía, sino también de conocimientos avanzados. ¿Podría ser que esta campana fuera algo más que un simple aparato sonoro? Tal vez desempeñara un papel en los cálculos astronómicos o formara parte de un plan arquitectónico de mayor envergadura. Es como encontrar una navaja suiza en un mundo que solo conoce las cucharas. Número 2. Pirámides de Roy, antiguo enigma arquitectónico. ¿Se ha preguntado alguna vez si los egipcios tenían un plano que se pasaban de mano en mano en la antigüedad? Pues bien, las pirámides de Roy podrían ser una página de ese plan. Escondidas en una zona poco transitada de África, hay unas 400 pirámides, cada una de ellas testimonio silencioso de una civilización que sabía un par de cosas sobre geometría y arquitectura. Pero no son las típicas pirámides para turistas. Muchos de ellos presentan signos de derretimiento y cimas destruidas. Es como si alguien les hubiera dado con un soplete gigante. ¿Quién lo hizo y por qué? ¿No estaban contentos con el primer diseño o hay una historia más siniestra detrás? Esto no es solo un montón de piedras. Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. La construcción de estas pirámides es una maravilla en sí misma. Imagina la escena. Cientos de obreros trabajando bajo un sol abrasador, levantando enormes piedras sin ayuda de grúas ni excavadoras. Es como un entrenamiento de CrossFit, pero hace unos miles de años y sin ningún equipo de lujo. Y no lo olvidemos. Estas pirámides se construyeron en una época en la que la carretilla probablemente se consideraba tecnología punta. Pero aquí está el truco. Algunas de estas pirámides muestran pruebas de avanzadas técnicas de ingeniería. Hablamos de una precisión y una alineación con los cuerpos celestes que harían asentir con la cabeza a un ingeniero moderno. Pero no nos metamos todavía en esa madriguera. Número 3. Megalitos de Etiopía. Los obeliscos de Axum se mantienen en pie a través del tiempo. Etiopía, tierra de historias antiguas y mística, alberga los famosos obeliscos de Axum. No se trata de un montón de rocas cualquiera. Estos megalitos son como los rascacielos de su época, que se elevan sobre el paisaje desafiando a la gravedad, y francamente sentido común. Imagina esto, una pieza gigante de piedra, tallada intrincadamente, de más de 20 metros de altura. Es como si alguien hubiera decidido jugar a Jenga, pero con piedras enormes. El mayor de estos obeliscos probablemente haría que la torre inclinada de Pisa pareciera un juguete mal alineado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Estos obeliscos se erigieron sin maquinaria moderna. Así es, sin grúas, sin excavadoras, nada. Solo puro ingenio humano y probablemente muchas cuerdas y rampas. Es como construir una torre de lego, pero los legos son gigantescos y pesan toneladas. La pregunta que desconcierta a todo el mundo es, ¿cómo lo hacían? ¿Tenían una técnica secreta perdida en el tiempo? ¿O es que a los antiguos etíopes se les daba muy bien mover cosas pesadas? Y no olvidemos el aspecto artístico. Las tallas de estos obeliscos no son simples garabatos. Son diseños intrincados que muestran un nivel de arte que haría que cualquier escultor moderno se quitara el sombrero en señal de respeto. Pero espera, hay más. Estos megalitos no son meros objetos de exposición. Se cree que se utilizaban con fines ceremoniales, posiblemente relacionados con antiguos rituales funerarios. Es como encontrar una memoria USB en una pila de manuscritos antiguos. Sirve para algo, pero también es una obra de arte. Número 4. Los agujeros de la muerte de Wolombe. Los misteriosos abismos de Uganda. En los serenos paisajes de Uganda, cerca de Mugini, se esconde una curiosidad que parece sacada directamente de una novela de fantasía. Los agujeros de la muerte de Wolombe. No se trata de simples agujeros en el suelo. Son profundas y enigmáticas fosas excavadas en la roca. Más de 200. Algunos de estos abismos alcanzan los 70 metros de profundidad. Metros. La pregunta que surge de forma natural es, ¿por qué diablos alguien cavaría estos? Los lugareños los llaman Wolombe, que significa muerte. Es un nombre que haría que cualquier persona sensata se lo pensara dos veces antes de asomarse al precipicio. Las leyendas se arremolinan en torno a estos agujeros. Algunos dicen que son obra de una figura mítica, otros sugieren un propósito más siniestro. Es como la versión de la naturaleza de una novela de misterio, pero con más suciedad y menos Sherlock Holmes. Su edad es tan misteriosa como su finalidad. Algunos dicen que son antiguas, más que la receta secreta de galletas de tu familia. Pero ¿cómo de antiguas? Y lo que es más importante, ¿cómo se crearon con tanta precisión y profundidad sin maquinaria moderna? Es como encontrar un puerto USB en una cueva de la edad de piedra. Existe la teoría de que podrían haber sido utilizados para el almacenamiento o protección. Imagínatelo. Tu propia despensa subterránea o búnker, solo que un poco más extremo. Pero entonces, ¿por qué tan profundo? ¿Estaban almacenando jirafas de pie? Número 5. Reactor nuclear natural en Gabón, una central prehistórica. En el corazón de Gabón se esconde un fenómeno tan asombroso que parece el argumento de una película de ciencia ficción, un reactor nuclear natural. Sí, ha leído bien. En un lugar llamado Oklo, hace unos 1.800 millones de años, la madre naturaleza decidió incursionar en la física nuclear. No era el típico reactor con botones parpadeantes y batas blancas de laboratorio. Se trataba de una formación natural de yacimientos ricos en uranio que, en las condiciones adecuadas, lograba una reacción de fisión nuclear autosostenida. Es como encontrar un microondas natural en medio de un bosque. Inesperado y alucinante. Durante años, los científicos estuvieron desconcertados. ¿Cómo podría existir un reactor nuclear natural? Resulta que las condiciones en Oklo eran perfectas. La concentración de uranio-235. El isótopo necesario para las reacciones nucleares era el adecuado. Añada agua subterránea para que actúe como moderador de neutrones y, voilà, tendrá el experimento nuclear de la naturaleza. Lo fascinante es la duración de estas reacciones. No se produjeron en unos pocos minutos o días. Estos reactores naturales funcionaron durante cientos de miles de años. Es como si la naturaleza corriera una maratón mientras los humanos seguimos intentando atarnos los cordones de los zapatos. El descubrimiento de esta central prehistórica tiene importantes implicaciones. Desafía nuestra comprensión de la ciencia nuclear y de la historia geológica de nuestro planeta. También nos da una idea de los procesos naturales de la Tierra que pueden imitar nuestras tecnologías más avanzadas. Número 6. El aeropuerto de Yundam, en Gambia, una antigua pista de aterrizaje. En la pequeña nación de Gambia, en África Occidental, se esconde un misterio que no solo tiene que ver con quién llega en el próximo vuelo. El aeropuerto de Yundum, aparentemente una pista de aterrizaje moderna más, esconde un secreto que podría ser anterior a su fachada contemporánea. La curiosidad reside en su pista inusualmente larga y de gran calidad. Pero, ¿y si esta pista fuera algo más que un camino para los aviones? ¿Y si es una reliquia de una antigua carretera construida por una civilización perdida? La teoría es la siguiente. Bajo las capas de asfalto moderno podrían estar los cimientos de una carretera tan antigua que hace que el cuento de tu abuela parezca historia reciente. Es como descubrir una antigua calzada romana bajo una concurrida calle de la ciudad, salvo que esto es África, y la historia es aún más intrigante. Ahora bien, ¿por qué iba a necesitar una civilización antigua una carretera tan larga y sofisticada? ¿Estaban organizando carreras de cuadrigas que necesitaban pistas extralargas? ¿O formaba parte de una red más amplia que conectaba ciudades antiguas como un sistema prehistórico de autopistas? Las posibilidades podrían convertir cualquier lección de historia en un episodio de Ancient African Mysteries. Pero aquí está el truco. No se trata solo de una carretera potencialmente antigua. Se trata de reconocer que la historia de las civilizaciones africanas podría ser mucho más rica y avanzada tecnológicamente de lo que a menudo se retrata. Es como encontrar una pieza de un rompecabezas que te hace cuestionar todo el cuadro. Número 7. Figura humana lucira, el enigma cerámico de Uganda. En Uganda, cerca de la bulliciosa capital Kampala, se hizo un descubrimiento que hizo girar algunas cabezas. La figura humana de lucira. Encontrada nada menos que por prisioneros, esta figura de cerámica de una cabeza humana no es solo un testimonio de la artesanía antigua, sino un susurro del pasado que suscita más preguntas que respuestas. La figura tiene siglos de antigüedad, pero su edad exacta es tan misteriosa como su expresión. Es como encontrar una memoria USB en un cajón lleno de plumas. La artesanía es notable y muestra un nivel de destreza que sugiere que los antiguos ugandeses no jugaban simplemente con arcilla. Eran artistas, escultores, narradores por derecho propio. Pero lo verdaderamente fascinante de la figura humana de lucera, es su conexión con las antiguas fortificaciones halladas en sus proximidades. Es como encontrar una pieza de un rompecabezas que insinúa una imagen más amplia. ¿Formaban estas fortificaciones parte de un gran reino perdido en el tiempo? ¿O eran los restos de una comunidad que una vez prosperó en la zona, dejando tras de sí solo sus historias de cerámica? La figura plantea preguntas intrigantes sobre los aspectos sociales y culturales de las personas que la crearon. ¿Cómo eran sus creencias? ¿Su vida cotidiana? Es como tropezar con un diario antiguo. Pero en lugar de palabras, se cuenta a través del lenguaje silencioso del arte. La figura humana de lucera es algo más que un hallazgo arqueológico. Es un puente hacia el pasado que nos invita a explorar el rico tapiz de la historia africana. Desafía la idea de que la expresión artística avanzada era exclusiva de ciertas partes del mundo. África, con sus diversas culturas e historias, siempre ha sido cuna de la creatividad y la innovación humanas. Número 8. Gran Zimbabue Número 8. Gran Zimbabue. Legado pétreo de una ciudad antigua. Enclavado en las colinas del sudeste de Zimbabue, se encuentra un monumental testimonio de la antigua arquitectura africana. Gran Zimbabue. No se trata solo de un montón de viejas piedras, sino de los restos de una ciudad tan grandiosa que podría haber sido la envidia de cualquier reino medieval. El yacimiento se caracteriza por grandes edificios y muros de piedra, construidos con una precisión que haría asentir con respeto a los albañiles modernos. El Gran Zimbabue es una maravilla. Imagínese caminando entre sus ruinas, murallas de más de 5 metros de altura, construidas enteramente en piedra, sin una gota de mortero para mantenerlos unidos. Es como un rompecabezas gigante en 3D, salvo que las piezas pesan varias toneladas. La grandeza del lugar sugiere que fue un lugar de gran importancia. Quizás una ciudad real o un importante centro comercial. ¿Quién vivía aquí? Reyes. Comerciantes. Anchigues celebridades. El estilo arquitectónico del Gran Zimbabue es único, pero también plantea interrogantes. ¿Cómo consiguió una civilización, presumiblemente sin herramientas ni tecnología modernas, construir una estructura tan intrincada y masiva? Es como encontrar una unidad USB en un cajón lleno de herramientas de piedra. Desconcertante, pero fascinante. El misterio del Gran Zimbabue va más allá de sus muros. Es un símbolo de una sociedad sofisticada y hábil que antaño prosperó en África. Desafía las percepciones a menudo estrechas de las antiguas civilizaciones africanas, mostrando su capacidad para crear estructuras capaces de resistir el paso del tiempo. Número 9. Fuerte Mugini. La fortaleza olvidada de Uganda. En las profundidades del oeste de Uganda, oculto por las sombras de la historia, se encuentra Fort Mugini, un lugar que susurra historias de un pasado olvidado. No se trata de unas ruinas al uso. Es un complejo de antiguas fortificaciones y sistemas de irrigación que hablan de una civilización que sabía un par de cosas sobre ingeniería y agricultura. Fort Mugini es como un libro de historia escrito en piedra y tierra. Los restos de sus fortificaciones sugieren una comunidad que no solo se asentaba, sino que prosperaba. Tenían muros para protegerse, sí, pero también un intrincado sistema de gestión del agua. Es como descubrir una versión antigua de una metrópolis actual, pero sin rascacielos ni atascos. La construcción del fuerte Mugini es una historia de ingenio. Imagínese esto, un grupo de antiguos ugandeses armados únicamente con herramientas básicas, construyendo una fortaleza para resistir las pruebas del tiempo y de los invasores. Es una historia de David y Goliat, salvo que esta vez, David es arquitecto. Pero lo verdaderamente intrigante de Fort Mugini es lo que sugiere sobre la gente que lo construyó. No era el trabajo de una simple comunidad agrícola. Sugiere una sociedad que tenía un profundo conocimiento de la arquitectura, la agricultura y la hidroingeniería. ¿Formaban parte de una civilización mayor, ahora perdida? Es como encontrar una memoria USB en una caja de mapas antiguos, un pequeño trozo de una historia mucho mayor. El fuerte Mugini es un recordatorio silencioso de la rica y diversa historia de África. Pone en tela de juicio la idea de que los conocimientos y técnicas avanzados eran exclusivos de ciertas partes del mundo. África, con sus vastos paisajes y culturas ancestrales, siempre ha sido cuna de innovación y creatividad. Número 10. Ciudad de Jebel Ubinat, un enigma del Sahara. En los confines del desierto del Sahara, oculta a las miradas indiscretas del turismo convencional, se encuentra la misteriosa ciudad de Jebel Ubinat. Esta no es la típica ciudad de calles bulliciosas y luces de neón. En cambio, es un lugar de ruinas, testimonio de una época pasada, tan aislada que incluso Google Maps podría desistir en su intento de localizarla. Jebel Ubinat es como una cápsula del tiempo de un pasado lejano. Su arquitectura es característica y sugiere una civilización que no solo se asentó, sino que floreció en uno de los entornos más duros de la Tierra. Imagínense la capacidad de resistencia y el ingenio necesarios para construir una ciudad en medio del desierto. Es como encontrar un oasis de rascacielos en medio de la Antártida. Pero lo realmente intrigante de Jebel Ubinat es su inaccesibilidad. Esta ciudad no fue construida por conveniencia. Era una fortaleza, un lugar sagrado o quizás un refugio. Escondían algo las personas que vivían aquí o simplemente estaban enamoradas de la soledad. Es como tropezar con un club secreto donde la contraseña es sobrevivir al desierto. Número 11. Número 12. Artefactos de la cultura. Nok. Antiguas maravillas escultóricas de Nigeria. En el corazón de Nigeria se hizo un descubrimiento que hizo girar cabezas en el mundo de la arqueología. Los artefactos de la cultura Nok. Nok. Datado entre 500 San Cristo y 200 de Cristo, estas esculturas de terracota no son simples trozos de arcilla. Son los primeros ejemplos de arte escultórico del África subsahariana. Es como encontrar el equivalente antiguo de una galería de arte moderno en medio del paisaje nigeriano. Los artefactos de la cultura Nok son un espectáculo para la vista. Cada escultura está elaborada con tal detalle y expresión que parece como si estuvieran a punto de contarte la historia de su vida. Las figuras suelen representar rostros humanos y animales, cada uno con un estilo distinto que chirría. Estábamos aquí y sabíamos un par de cosas sobre arte. Pero lo verdaderamente notable de estas esculturas es su sofisticación. No se trata solo de intentos aficionados de modelar arcilla, sino que muestran un alto nivel de artesanía y habilidad artística. Es como descubrir que tus antepasados creaban obras maestras, mientras todos los demás seguían ideando figuras de palo. Los artefactos Nok desafían nuestra comprensión del desarrollo del arte y la cultura en el África Antigua. Demuestran que mucho antes del renacimiento en Europa, ya había gente en Nigeria que traspasaba los límites de la expresión artística. A medida que profundizamos en los misterios de la cultura Nok, no solo estamos descubriendo artefactos, estamos reconstruyendo la historia de una civilización que tenía una profunda comprensión del arte, el simbolismo, e incluso la espiritualidad. Es como encontrar un capítulo perdido en la historia de la creatividad humana. Número 12. Estela Aksum. Monolitos de la Antigua Etiopía. En las tierras altas del norte de Etiopía se alza un espectáculo de antigua grandeza, la Estela de Aksum. Estos imponentes monolitos, algunos de los cuales se elevan más de 20 metros hacia el cielo, no son simples pilares de piedra. Son símbolos perdurables de una civilización cuya sofisticación y logros siguen asombrándonos y desconcertándonos. La ciudad de Aksum, antaño centro de un gran imperio, alberga ahora estas estelas, u obeliscos, como centinelas silenciosos de la historia. La mayor de ellas, ahora caída y rota, fue en su día una colosal pieza de artesanía en piedra, empequeñeciendo incluso las esculturas modernas más ambiciosas. Imagínese un bloque de granito tan enorme que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. ¿Cómo se tallaron, transportaron y erigieron estas piedras con tanta precisión sin la ayuda de maquinaria moderna? Es como resolver un rompecabezas cuyas piezas pesan varias toneladas. La construcción de estas estelas fue una hazaña extraordinaria. Imagina la escena, una antigua y bulliciosa ciudad, artesanos y obreros trabajando sin descanso, cincelando gigantescas piezas de granito. El nivel de planificación, ingeniería y mano de obra necesario para semejante tarea es asombroso. Es como orquestar una sinfonía, pero cada instrumento es una roca y la música es un monumento que se eleva hacia el cielo. Número 13. Las ruinas de Kerma. Desvelando un antiguo legado nubio. Enclavada a orillas del Nilo, en Sudán, la antigua ciudad de Kerma esconde secretos tan antiguos como el tiempo. No se trata de un yacimiento arqueológico más. Es el corazón de un imperio que rivalizó con los faraones de Egipto. Las ruinas de Kerma, con su arquitectura única y su importancia histórica, nos invitan a un viaje para redescubrir un capítulo perdido de la historia africana. Kerma, que data de alrededor del 25.0 a.C., era algo más que una ciudad. Fue una cuna de la civilización por derecho propio. Como capital del reino de Kush, un antiguo estado nubio, representaba una potencia cultural y económica. Las ruinas actuales, con sus grandes estructuras circulares y templos de adobe, susurran historias de una sociedad rica en tradiciones y complejidad. La arquitectura de Kerma es fascinantemente única. El trazado de la ciudad, con su núcleo central y las zonas residenciales circundantes, sugiere un nivel de planificación urbana adelantado a su tiempo. Pero lo que realmente llama la atención son las de fufas, grandes estructuras de adobe que dominan el paisaje. No se trataba solo de edificios, sino de declaraciones de poder y significado religioso. Imagínense imponentes estructuras que se elevan como montañas artificiales en el desierto, visibles a kilómetros de distancia, símbolos del poderío y el fervor espiritual de un reino. Lo que realmente distingue a Kerma es su desafío a la narrativa típica de las antiguas civilizaciones africanas. Se trataba de un reino que estaba en pie de igualdad con su vecino más famoso, Egipto. Los artefactos desenterrados, desde cerámica finamente elaborada hasta sofisticada orfebrería, hablan de un pueblo que no solo es guerrero y comerciante, sino también artesano y pensador. Es como encontrar un tesoro escondido que reescribe los libros de historia. Número 14. El calendario de Adán, descifrando el Stonehenge de África. Enclavado en los escarpados paisajes de Empumalanga, Sudáfrica, se encuentra un misterioso y antiguo lugar conocido como el calendario de Adán. A menudo denominada el Stonehenge africano, esta serie de piedras erguidas ha cautivado la imaginación de historiadores y arqueólogos. Y laicos por igual. Estimado por algunos en unos 75.000 años de antigüedad, el calendario de Adán no es solo un conjunto de rocas. Es un portal a una época tan antigua que precede a la mayoría de las civilizaciones conocidas. El yacimiento, descubierto hace relativamente poco, consta de numerosas piedras colocadas estratégicamente en forma circular. Algunas de estas piedras están alineadas con fenómenos astronómicos como solsticios y equinoxios. Esta alineación ha llevado a especular con la posibilidad de que el calendario de Adán no fuera una simple disposición aleatoria de piedras, sino un antiguo observatorio, testimonio de los conocimientos astronómicos de los primeros humanos. Imaginemos una época en la que estas piedras eran los satélites GPS de la época, que guiaban e informaban a un pueblo antiguo sobre los movimientos de los cielos. La edad estimada del calendario de Adán es lo que realmente lo distingue. Si las estimaciones se cumplen, este yacimiento podría ser una de las estructuras artificiales más antiguas de la Tierra. Desafía nuestra comprensión de la cronología del desarrollo humano. Sugiere que nuestros antepasados cartografiaban las estrellas cuando la mayoría de los libros de historia afirman que eran meros cazadores-recolectores. Es como encontrar una compleja ecuación matemática grabada en una pintura rupestre, inesperada, y que cambia paradigmas. 15. Asentamientos de piedra de Tichit Gualata. Fundamentos del urbanismo antiguo en África Occidental. En los duros y áridos paisajes de Mauritania, un capítulo de la historia antigua está grabado en piedra. Los asentamientos de piedra de Tichit Gualata, datados entre 2000 a.C. y 500 a.C., son testigos mudos de una época olvidada. No son solo ruinas, son vestigios de algunos de los primeros esfuerzos urbanísticos de África Occidental, testimonio de una sociedad sofisticada que prosperó en lo que ahora parece una tierra inhóspita. Los asentamientos, caracterizados por sus muros de piedra, representan una proeza arquitectónica que suscita admiración. Imagine una comunidad, hace miles de años, en el corazón del Sáhara, sentar las bases de la vida urbana. Los habitantes de Tichit Gualata no solo construyeron casas, sino una civilización. Trazaron calles, erigieron edificios públicos y fortificaron sus ciudades. Todo con piedras talladas de la misma tierra en la que vivían. Fue una delicada danza con el medio ambiente, un testimonio de resistencia e ingenio. Pero la historia de Tichit Gualata va más allá de la piedra y la arena. Se trata de un pueblo que dominaba el arte de vivir en armonía con su entorno. Eran agricultores, pastores, comerciantes, una sociedad que comprendía el valor tanto del arado como del mercado. Sus asentamientos no estaban aislados. Eran nodos de una red comercial que los conectaba con tierras lejanas, una red de comercio y cultura que abarcaba todo el mundo antiguo. La sofisticación de los asentamientos de Tichit Gualata desafía muchas ideas preconcebidas sobre las sociedades prehistóricas de África. Se trataba de una cultura que había asimilado los conceptos de diseño urbano y organización social mucho antes de que estas ideas arraigaran en muchas otras partes del mundo. Es como descubrir un plano de planificación urbana en una época en la que la mayoría de los asentamientos humanos eran poco más que aldeas dispersas.